Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a practicar los diferentes usos de la palabra como. Hoy vamos a practicar los diferentes usos del idioma español como. Answers to all tasks involved in this lesson will be given at the end of the post, and you can also follow a link with this post to watch your Reignal Theory video lesson on the same topic. Let's see first if you understand these comparisons all using como. Mi hermano es tan alto como el tuyo. Beber es tan malo como fumar. No soy tan mala como tú piensas. Mi perro no es tan agresivo como dicen. No he comprado tantos libros como tú. Next, can you translate the following comparisons from English to Spanish? My dress is as nice as yours. Living here is as interesting as living in London. I haven't got as many problems as before. My friends are as studious as I am. Tomorrow I am not going to eat as much as today. Now I will say a sentence in Spanish using como and a verb in indicative or subjunctive. Afterwards, I will ask you a question in Spanish you only need to answer sí o no. Pedro me dijo, puedo hacerlo como quieras. ¿Sabía Pedro como lo quiero? Ana me dijo, voy a hacer la salsa como a ti te gusta. ¿Sabía Ana como me gusta la salsa? Silvia me dijo, quiero cocinar todo como me recomiendes. ¿Sabía Silvia que le recomiendo? Carlos me dijo, voy a hacer las actividades como me digas. ¿Sabía Carlos mi explicación sobre las actividades? Let's translate now the following Spanish sentences using como si and a verb in subjuntivo. Me siento como si fuera a vomitar. Me siento como si estuviera en una nube. Antonio habla como si estuviera borracho. ¿Comes como si no hubieras comido nada en tres días? Finally, I would like you to make some sentences using ni que. I will give you a sentence and I would like you to create a sentence using ni que related to that. For example, if I say, María me ha dicho que no vuelva tarde a casa. You could say, ni que fuera mi madre. Miguel me ha dicho que no he hecho bien la paella. Carlota habla alemán perfectamente. Mi compañera de trabajo siempre me dice lo que tengo que hacer. Beatriz dice que canto mal. This is all for today. As you see, como is a Spanish word that is used in many different situations. I hope this practice lesson has helped you to better understand and remember it various uses. See you next time with more Spanish practice. Adios! and people wish . And also, if you have gotten further along with save on the rise.